En la construcción están celebrando todavía el tradicional Día de la Santa Cruz, claro, con música, una gran comilona y por supuesto, no faltan las cervezas y el pulque. Vamos a ver. ¡Vámonos a dar el aplauso a la Santísima Cruz, mis tropas! De esta manera todos los trabajadores de todo el país de la construcción celebran el Día de la Santa Cruz. Armonía, convivencia, comida, refrescos y buena música para amenizar, los maestros de la construcción celebran el tradicional Día de la Santa Cruz. Esta celebración comienza con la elaboración de una cruz que hacen los trabajadores y es puesta en lo más alto de la obra. Estamos festejando lo que es la fiesta para el Día del Albañil, que todos somos nosotros, los guerreros y los albañiles, estamos aquí, necesitando la fiesta y gracias a Dios que estamos aquí en este lugar. Para los hombres y mujeres que están a diario entre madera, cemento, varillas, palas y picos, la Santa Cruz significa su guía, su esperanza, su fe. Para mí la cruz significa mucho porque es un día y es una costumbre a la vez de todos los mexicanos y principalmente que se lo dedican mucho a los albañiles, que siempre nos va bien y sobre todo porque Dios nos da mucha fortaleza y mucho alivio para seguir trabajando y echándole ganas a la vida. Bueno, para mí de mujer, que soy madre soltera, sacar a nuestros hijos adelante, sea como sea, pero trabajando en esto, aunque sea en esto o lo que sea. Y pues tener un respeto a pesar de que trabajamos en esto, tenemos que ser respetadas y respetar a los compañeros. La Santa Cruz es una tradición que los trabajadores de la construcción celebran con mucho fervor. Lenin Gudiño, TVC Noticias. La Santa Cruz es una tradición que los trabajadores de la construcción celebran con mucho fervor.